La Universidad Iberoamericana Ciudad de México entregará 131 obras de Mariana Jampolski al centro de la imagen. Con este acto se cumple la voluntad de Arjen Van der Sluis, viudo de la fotógrafa. Hay que recordar que en el 2018 la Ibero recibió 75 mil negativos de la fotógrafa, además de su biblioteca personal y otros objetos. El acervo completo de Mariana Jampolski está bajo resguardo de la Universidad Iberoamericana. Lo que el centro de la imagen recibe son las obras que conformaron la exhibición Imagen-Memoria, que se exhibió justo en el centro de la imagen en 1998, curada por Francisco Reyes Palma. Y esto atiende a la voluntad de Arjen Van der Sluis, asesorado por Marco Antonio Cruz, en el sentido de que lo más razonable, digamos, era que esas obras que fueron creadas y exhibidas en el centro de la imagen, pues volvieran a ese lugar para integrarse a un acervo especializado en fotografía. Cabe destacar que las 126 impresiones fotográficas y cinco estampas de Jampolski, entregadas por la Ibero al centro de la imagen, es una pequeña parte de los materiales que la universidad custodia. La donación contempla piezas en pequeño y mediano formato, impresiones de época, plata gelatina en blanco y negro e impresiones cromógenas. Más obras gráficas realizadas entre las décadas de 1950 y 1990. Entre las piezas destacan El Mandil, Caricia, Huipil de Tapar, Mujeres Masagua, Columna Salomónica, Granero Cónico, Crucifixión, La Casa de Frida y Maíz Negro. El acervo del centro de la imagen está conformado principalmente por producción fotográfica de finales de la década de 1970, principios de los 80 para acá. Es una obra principalmente contemporánea. Había algunas obras de Mariana Jampolski, pero esto sin duda viene a complementar una parte importante que da cuenta o permite más bien dar cuenta de la vida de las comunidades indígenas y la vida rural en México, que es algo que Mariana Jampolski de manera muy amorosa, afectiva y dedicada se dedicó a registrar. La universidad continuará investigando y difundiendo el acervo que resguarda desde el 2018. Prueba de ello son las exposiciones que ha organizado y la publicación de tres libros, Alegría, Facetas y Sabiduría, el legado de Mariana Jampolski en la Universidad Iberoamericana. Por su parte, el centro de la imagen impulsará no solo la difusión de la colección, sino la investigación y nuevas publicaciones. Además, está negociando con Laura Pérez Rosales, viuda de Vandersluis, la donación de 12 obras gráficas más. Todo esto formará parte de una muestra en el 2022. Porque lo que nos interesa es dar cuenta, digamos, si esta primera exhibición que estuvo hace poco más de 20 años en el centro de la imagen abordaba parte de su producción, no solo fotográfica, sino gráfica también. Nos interesa que esta retrospectiva poco más de 20 años, que además coincide con el 20 aniversario de su muerte, dé cuenta también de otras facetas quizá poco exploradas o conocidas por el gremio fotográfico. No solo la parte del grabado, sino también, por ejemplo, su importante labor como editora. Siendo ese servo, tenemos como el compromiso no solo de preservarlo, sino de investigarlo y difundirlo y dará cuenta de ello en la exhibición y posiblemente una publicación a futuro. Noticias 22, Alberto Aranda.